Una vez cuando no había pandemia me pasó que dio un curso acerca de cómo ser divulgador científico y una de las asistentes de ese curso me contó la siguiente historia, la cual modifique para fines dramáticos. Ella me dijo, había ido a un congreso en psicología y había un curso de divulgación científica el cual me interesaba mucho, pero estaba pensando en no quedarme porque no había comido, estaba muy lejos de mi casa y por ahí mataban. Sin embargo, cuando vi al profesor me pareció guapo, hermoso y en extremo interesante, básicamente todo lo que una mujer quiere, aunque no se callaba con algo de un canal de YouTube, pero bueno, entonces por eso y porque me interesaba el curso, obviamente decidí quedarme, luego conforme iba avanzando la sesión me di cuenta de que explicaba muy bien y que además era bastante amable, por lo que me pareció bastante atractivo. Ahora el resto de la historia no te la cuento porque mis papás ven estos videos. Mamá y papá, si están viendo esto, esta historia es ficción. Ahora, estoy seguro de que muchas de ustedes tienen historias similares en las cuales les ha llegado a gustar a algún hombre, pero ¿por qué? Es decir, ¿habías pensado qué es lo que hace atractivo a un hombre? Dos cosas antes de empezar. La primera es que si te gusta el contenido, por favor consideres hacer una donación o volverte miembro del canal. Hay stickers, contenido exclusivo, grupos de Telegram y pues muchas cosas por el estilo. Por otra parte, hice un video de qué hace atractiva a una mujer. Hay un vínculo a ese video, a todas las maneras de apoyar y a mis redes sociales en la descripción del video. La segunda cosa que te quiero decir es que independiente de si una persona se considera atractiva o no, de acuerdo a los estándares científicos que mencionaré, eso no debe de hacer que las personas sean vistas como objetos y creo que toda persona debe de ser tratada con dignidad y respeto. Así que veamos esto como lo que es, investigación científica de qué hace a un hombre atractivo. Pero vale, el atractivo de los hombres. En primera, me gustaría aclarar que las cosas que repercuten en la atracción humana son muchas, por lo que incluso si hiciera este video de 6 horas, no podría mencionar exactamente todos y cada uno de los factores y sus combinaciones que hacen atractivo a un hombre. Aún así, hay algunos factores que nos permiten saber con cierto grado de seguridad si un hombre se considera atractivo o no, y esos factores son los que menciono en este video. Pero, si sientes que me hizo falta algún factor o no estás de acuerdo con alguno, dímelo en los comentarios. Pero bueno, vamos a empezar con algo básico. ¿Qué es lo primero que ves de un hombre? Muchas de mis amigas me han dicho que, obviamente, la cara. Si mis amigas están mintiendo no, es algo para otro momento. Pero entonces vamos a empezar con la cara. Se dice que la cara es una de las características a las que ponemos más atención cuando estamos seleccionando una pareja. Esto es en parte porque nuestros cerebros están acostumbrados a buscar caras en todos lados. Y es una de las razones por las cuales vemos caras en rocas lunares, enchufes eléctricos, y una de las razones por las cuales muchas miniaturas de YouTube incluyen una cara. Ok, entonces, a todos nos gustan las caras, pero ¿qué hace a una cara atractiva? Bueno, algo que hace atractiva a una cara es la simetría. La simetría es que tan similar es la mitad derecha de tu cara con la mitad izquierda, y es uno de los factores que hace que diversas personas sean consideradas atractivas. Y por lo que entiendo, es una de las razones por las cuales Henry Cavill es considerado el único y verdadero Superman para muchas de sus fans. Ahora, tanto en hombres como en mujeres, la simetría facial se considera atractiva porque es un indicador de que la persona se pudo desarrollar de manera óptima a pesar de las presiones del entorno. Es decir, una cara simétrica es como si la naturaleza nos dijera, A pesar de que en el mundo existe malnutrición, enfermedades y miles de factores que pudieron afectar negativamente su desarrollo, esta persona simétrica que tienes enfrente se logró desarrollar de una manera sana. Por lo tanto, vale la pena que la consideres como una pareja potencial. Por lo tanto, un hombre simétrico es un hombre atractivo. Pero, en el caso de los hombres, además de la simetría, también repercute el nivel de testosterona. Esto porque muchos de los hombres con altos niveles de testosterona suelen tener mandíbulas más grandes y mejillas más pequeñas, las cuales se consideran atractivas. Por ejemplo, de acuerdo a esto, el hombre de la izquierda debería de ser más atractivo que el hombre de la derecha, por la simple razón de que tiene una barba más amplia y mejillas más pequeñas. Pero, a pesar de que la simetría es importante, no lo es todo. También existe algo llamado averageness o similitud, que se refiere a que las personas suelen elegir a personas que se ven más o menos similares a la mayoría de la población porque se consideran más atractivos. Para demostrar esto, tengo la siguiente imagen, la cual se hizo con los rasgos faciales de múltiples hombres de múltiples países. Entonces, si la mayoría de la gente prefiere hombres con rasgos similares a la mayoría de la población, muchos de los hombres de esta imagen deberían de resultar atractivos. Es más, si quieres pausar el video y decirme cuál hombre se te hizo más guapo, hazlo. Y se cree que la similitud es elegida en parte porque una buena similitud indica que el hombre está sano. Y además porque, al ser promedio, es probable que los rasgos del hombre sean simétricos. Además de que muy probablemente contarán con esa barbilla pronunciada que muchas personas prefieren. Entonces, una cara simétrica y con rasgos similares a los del resto de la población se consideran atractivos. Pero, los hombres no solo somos una cara flotante, también tenemos un cuerpo que influye en si somos considerados atractivos o no. Por ejemplo, se explica que los hombres atractivos tienen una distribución en la cual tienen más masa corporal en sus hombros, brazos y cuello. Y pues... Entonces, a grandes rasgos, los hombres que tienen la figura de V, con hombros y espalda amplios y cintura más pequeña, tenderán a ser más atractivos para la mayoría de las personas. Y supongo que es la razón por la cual Jason Momoa es atractivo para mucha gente. Ahora, creo que es un buen momento para aclarar que no todas las personas prefieren hombres musculosos. Por ejemplo, algunas de mis amigas me han reportado que hay hombres que no son tan musculosos que aún así les parecen bastante atractivos. Aún así, muchos de ellos cumplen bastante los rasgos de simetría facial, barbilla marcada e incluso la forma de V del cuerpo. Solo que menos marcada. De hecho, se ha mencionado que la mayoría de las mujeres preferirán a hombres algo musculosos, pero no tanto. Por ejemplo, de acuerdo a diversos estudios, muchas mujeres preferirán a este hombre, luego a este, luego a este y así. Pero bueno. Ok, entonces, los hombres atractivos son simétricos, similares al resto de la población, tienen una barbilla marcada, forma V en el cuerpo y... ¿eso es todo? Bueno, es aquí donde hay una disyuntiva, ya que se ha reportado que cuando las mujeres quieren una relación a corto plazo, estos son los factores más importantes. Pero, si la pareja va a ser para largo plazo, también se tomarán en cuenta otros factores. Por ejemplo, para las relaciones de largo plazo, uno de los factores que más se menciona es que el hombre sea culturalmente exitoso. Ahora, culturalmente exitoso significa que un hombre sea capaz de proteger a su pareja, a sus hijos, a su familia y que pueda dar acceso a alimentos o refugio de alta calidad. Lo cual mejorará la supervivencia. Ahora, en la sociedad actual no es tan claro esto, pero se dice que para muchas personas los hombres con más influencia y poder sobre los demás y sobre recursos y dinero tienden a ser más atractivos. Pero, también se menciona que conforme las mujeres van ganando más independencia y campo laboral en las sociedades modernas, esta preferencia va cambiando poco a poco. Sin embargo, al parecer es lo suficientemente relevante como para que se siga mencionando. Así que, supongo que para muchas personas esto sigue siendo importante. De igual manera, hay estudios que reportan que las mujeres prefieren a los hombres altos, pero no demasiado altos. Aunque parece que esto va variando en distintos lugares. Pero hay algo que sí se mantiene y eso es que muchas mujeres dijeron que les resultaba atractivo que el hombre fuera atento, cariñoso, honesto, leal y sobre todo con un buen sentido del humor. Y creo que esta es una de las razones por las cuales varias amigas me han dicho que López-Gatell se les hace atractivo. Y de hecho tiene bastante sentido, ya que a la mayoría de las mujeres les gusta que las traten bien y las características de cariño, honestidad y lealtad aumentan la probabilidad de que esto suceda. Por lo tanto, cualquier hombre que tenga estas características es mucho más probable que resulte más atractivo. Ahora, hablando del atractivo y de la personalidad, te diré que en uno de los estudios midieron la personalidad de los participantes usando un modelo llamado el modelo de la personalidad de los cinco grandes factores. El cual, a grandes rasgos, le dice al participante cómo es su personalidad. Por ejemplo, el primer factor se llama apertura a la experiencia y le dice al participante si es inventivo y curioso o si es consistente y cauteloso. El segundo factor, conciencia, le dice si es eficiente y organizado o si es extravagante y descuidado. El tercer factor, extraversión, le dice si es sociable y enérgico o solitario y reservado. El cuarto factor, amabilidad, le dice si es amigable y compasivo o desafiante e insensible. Y el quinto factor, neuroticismo, le dice si el participante es susceptible y nervioso o resistente y seguro. Ahora, ¿por qué te estoy contando esto? Bueno, en parte porque me gusta probar mi suerte. Y también para saber si te interesaría videos de estos temas de personalidad. Pero también te lo cuento porque se encontró que las mujeres inventivas y curiosas preferían hombres que fueran inventivos y curiosos. Las mujeres eficientes y organizadas preferían hombres eficientes y organizados. Y así con todos los factores de personalidad. La única excepción a esto son las personas más nerviosas. Ellas prefieren a personas más resistentes y seguras y no personas que puedan ser afectadas por factores externos. Entonces, a grandes rasgos, en términos de personalidad, los similares se atraen mucho más de lo que los opuestos se atraen. Ahora, uno de los factores que más me sorprendió fue que la mayoría de las mujeres empiezan a considerar más atractivo a un hombre conforme más mujeres lo encuentran atractivo. Por ejemplo, si tú le tomas una foto a un hombre guapo junto a una mujer guapa y se la muestras a mujeres, será considerado más atractivo por las mujeres en comparación de una foto del mismo hombre, pero solo. Se dice que esto tiene que ver con que un hombre acompañado de una mujer atractiva es como si se incrementaran las probabilidades de que fuera una buena pareja, debido a que ya ha sido preaprobado por otra pareja. Pero bueno, esa es historia para otro video. Entonces, al parecer los hombres son más atractivos cuando tienen simetría facial, similitud, su cuerpo tiene forma de V, son cariñosos, tienen personalidad similar a la persona que está buscando pareja, tienen buen sentido del humor y son considerados atractivos por las demás mujeres. Antes de que te vayas, no olvides que hice videos de por qué un hombre es atractivo, por qué una mujer es atractiva y cosas que no te imaginabas de la atracción humana. Y recuerda que si te gustó mi contenido, te puedes volver miembro del canal para apoyarme, o también puedes hacer una donación a través de Paypal. Hay vínculos en la descripción del video a todo. Entonces, suscríbanse al canal, pero sobre todo, gracias por vernos.